Sin quitarse el polvo del camino, decenas de cubanos y visitantes acuden a un sitio de reverencia, fortaleza, paz. Sin embargo, su nombre y construcción fueron objeto de disputa entre la tradición católica imperante y la sociedad civil de la época. Ya en República hay un alcalde, Camacho Padrón, que en sus memorias recoge las cosas que hizo en su periodo de gobierno. Y hay un pequeño párrafo que dice, y le puse el nombre al cementerio, Santa Ifigenia. El cementerio patrimonial Santa Ifigenia data de abril de 1868. Fue este la continuidad de la primera necrópolis de la ciudad de Santiago de Cuba. Este es un cementerio muy antiguo. Este cementerio realmente se termina, la primera parte que se construye en la colonia, en febrero de 1868. Pero ya se empieza a utilizar como cementerio a partir del 22 de abril de ese mismo año, con el entierro de una niña que se llamó Encarnación Ramos. Unos días después se entierra a otra persona de color, que fue un esclavo, el esclavo Gerardo del señor de Villalobre. El Camposanto se impone por la majestuosidad de su estructura y la historia que preservan sus monumentos. Más de 30 generales mambices de las guerras de independencia, la primera mujer graduada en Derecho, mártires del Movimiento 26 de Julio, caídos en misiones internacionalistas, además de relevantes personalidades de la ciencia y la cultura, también yacen en el lugar. Descansan en este suelo sagrado de la patria. A modo de identificar y de enseñar a la población que los principales líderes iban cayendo, eran conducidos aquí y enterrados casi todos en fosas comunes. Recuerda que por aquí, cerca de aquí donde está el ferrocarril, estaba el matadero, y ahí se fusila a Perucho Figueredo, que es uno de los primeros cuerpos que viene, conjuntamente con dos parientes más, expuesto en una fosa común. Después viene Céspedes, después vienen los mártires de San Juan del Winston y así. Se fue nutriendo este cementerio de grandes personalidades y en el 95, aquel 27 de mayo de 1895, es sepultado en este cementerio el cadáver del apóstol José Martín, en el nicho 134. De morir por la patria es vivir, en cadenas vivir es vivir, en afrenta y en promio asumido, de clarín escuchar el sonido, a las armas valientes correr. Exumar los restos de Mariana también fue, eso no lo, son momentos tan indescriptibles, que son únicos, otro momento grande, 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 grande aquí, fue Fidel, indescriptible. Cuando vimos que llegó esa piedra aquí, aunque ya fue ubicada en ese lugar, eso fue también grande. Grande fue cuando se ubicaron las cenizas de Fidel, grande fue cuando vimos el pueblo, la magnitud de personas que acudieron. Y eso fue así, por día, por día, por día, por día, por meses, por meses, y se mantiene. Y te dicen, yo quiero ir donde está la piedra, donde está Fidel, nadie te dice el monolito, nosotros no quisimos ponerle nombre. Sino que la gente misma le diera el nombre, con el cual lo sentía, con el cual lo iba a reconocer siempre. Y vienen ahí, y van a Mariana, y van a Martín, y van a Césped. Ese es el recorrido inicial. Ah, porque ahí también se cumple una cosa, que es que en Cuba solamente existía una revolución. La que comenzó Césped en 68 y se mantiene viva hasta nuestros días. Por el sendero de los padres fundadores de la nación cubana, la melodía del comandante de la revolución, Juan Almeida Bosque, acompaña los pasos cada media hora durante el cambio de la Guardia de Honor, como tributo a Mariana Grajales y Carlos Manuel de Céspedes, madre y padre de la patria, al héroe nacional José Martí, y al líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Es un instante de lucidez y silencio. El altar sagrado de la patria en sus 143 años convida siempre a acercarse de una manera diferente a la historia, las leyendas y curiosidades de esta tierra indómita. Para los cubanos, volver a este lugar es también la posibilidad de encontrar respuestas ante caminos difíciles de la vida. Santa Ifigenia es un sitio de obligada peregrinación, donde decenas de personas cubanas y de todo el mundo no solo vienen a rendirle tributo al líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, sino también a conocer nuestra historia en este valioso sitio patrimonial a cielo abierto. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.